La compuso y un amigo de aquí del pueblo. ¿Cómo? ¿Qué compo chum? ¿A ti no te pasó? A mí no me pasó nada, compadre. Dice por ahí. ¿A ti te contaron? A mí me contó el primo y un amigo, compadre. Ándale pues, para alguien que hizo fama aquí en el pueblo, para todos los que levantó en la noche, compadre. Tengan cuidado porque quedaron otros, ¿eh? Compadre, pues si se borrachan, nomás no se queden tirados porque hay alguien que tiene una cabretilla veloz. ¿Qué dice? En el pueblo donde vivo, por la noche se apareció, se sentía en el fachado, y ya está muy bien armado. Esta lluvia la cabrilla, recogiendo a los que van a charlar, los que de la calle muerta, también los ha levantado. ¿Listo? ¿Y a dónde me llevas? Si ya te llevas, si ya te llevas, como siento, me llevas, tómate un trago. Te ando paseando para que lo tengas emborrachando. Si ya te traigo, si ya te llevas, tómate un trago. ¿Y a dónde me llevas, si ya te llevas, ¿Qué ando paseando para que lo tengas emborrachando? Si se se borracha, no más no se caiga, no hay alguien que lo recogen. ¿Qué ando paseando para que lo tengas emborrachando? ¿Qué ando paseando para que lo tengas emborrachando? Para que no te andas emborrachando ¿Y a dónde me llevas cien de radio? ¿Cienes que me regaló como aquí un trago? ¿Por qué me hiciste ti ando pasando Para que no te andas emborrachando? ¡Compáralo! ¡No se emborrache! ¡Vamos, vamos! Sabemos que dedicamos a esto de la carretera Vamos y ganas de esta maravilla para todos los niños hermosos que los están acompañando por aquí esta noche